Los carros recolectores de empresas varias de Medellín y los escobitas pasan dos veces por semana por tu barrio y comuna. Sacá la basura el día que es. No seas desordenado. Mantén ordenado, limpio y brillante tu barrio o tu sector. Aportá para que Medellín siga siendo la tacita de plata. Vamos a quererla entre todos. Es muy fácil. Arroja la basura en los cestos o en las basuras separadas por colores. Entre todos, Medellín la más reluciente.